Estamos en vivo a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional con nuestro compañero Rafael Arellí. Se conoce medida de coerción al sargento que quitará la vida de manera, bueno, vamos a determinar a Mariano Figueroa el pasado miércoles en una intersección de aquí de la capital. Rafael Lara, cuéntanos, ¿hay algún veredicto ya del tribunal? ... Ángel Ogando, acusado de asesinar a Mariano Figueroa. Vamos a conversar con el abogado de la defensa de Ogando. ¿Cuáles fueron las valoraciones y quién pidió el aplazamiento de la medida de coerción? Sí, muy buenas tardes. En el día de ayer, pasado las 7 de la noche, fue que fue depositada por ante la Secretaría de este tribunal, de este tribunal, el expediente. Y en el día de hoy, pasado las 10 de la mañana, fue que tuvimos contacto con el mismo. Nosotros le solicitamos al tribunal el aplazamiento, la presente audiencia a los fines, primero de tomar conocimiento el expediente. Una serie de documentos, con los cuales cuenta el imputado. Y además de eso, establecerle al tribunal en qué circunstancias ocurrieron los hechos. Es un hecho lamentable, lo entendemos. Y también decimos que es lamentable por ambas vías. Primero, se trata de una persona, Ángel Ogando, una persona que hasta el día de hoy, nunca en su vida se había visto envuelto en hecho delictivo, o riñido con la ley, y más también por la pérdida de esa persona que murió en ese incidencio. ¿Para cuándo fue aplazada? La audiencia fue fijada para el día 23, el lunes 23 a las 10 y 15 de la mañana. ¿Qué pasó que no fue incluido en el expediente el miembro del Ejército Nacional que poseía el arma? Fíjese, la policía realizó una investigación, aparentemente producto de esa investigación que realizó la policía, se determinó que el miembro del Ejército no tuvo ningún tipo de participación o vinculación, o de ninguna índole, de manera que no hubo ninguna formulación de cargo en contra de él, por las razones que ya le estamos exponiendo. ¿Siguen sosteniendo ustedes que fue incidental? No solamente nosotros, sino también las policías. Y desde el punto de vista que se ve en el video, las cosas no solamente surgieron así. Sí, más bien, si fijaos bien, el vehículo en el que se desplazaban los miembros de la policía municipal fue prácticamente destruido. Todos los gritales de ese vehículo fueron rotos todos por parte de la multitud que se encontraba allí. Entonces, había un momento en el cual había que hacer algo. Entendemos que la intención de parte del imputado no fue, no existió el ánimo recandis de parte del imputado para cometer el hecho que hoy se está imputando. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones de Montero, es el abogado defensor del acusado de asesinar a Mariano Figueroa. Nosotros, más adelante, estaremos ampliando esta información. Yo retorno contigo al estudio.